Bueno, vamos iniciando porque se ve que ahorita se nos cortó la clase con el grupo 1. Nos emocionamos tanto a trabajar que no nos alcanza el tiempo. Vamos a trabajar. Ya habíamos tocado este tema, pero no teníamos el aplicativo, ¿cierto? Que es el de las clases de vivienda. Ya habíamos hablado dónde vivían, cada uno ya me había contado dónde vivían. En unos casas, en otros apartamentos, ¿cierto? En edificios. ¿Te acuerdas que viven en apartamentos y en casas? El iglú, que es el que vive en el polo nortecito, que es con hielo. ¿Se echó cola, Salomé? Entonces, vamos hoy a desarrollar nuestro aplicativo. Buenos días. Vamos a mirar rápidamente un videíto. Vamos a mirar este tipo de vivienda a ver qué tal está. Ay, miren ese niño en la película. ¿Ahí escuchan o no escuchan? No escucho. Ana, es que no escuchas o no. No escucho, no escucho. No. Gatos. Hola, mis hijos. Oye, vamos a ver los viviendos. Miren, miren, ¿estás en el edificio? ¿Una calle? ¿Un iglú? No vivo en el edificio y en casa. ¿Quién? Yo, mira, mira, yo veo aquí y aquí. ¿Y esta casa en quién es? No. ¿Una casa en el desecho de? ¿De quién es esta casa? Mía. La abuelita. ¿Y la casa? Miren, qué bonito. Miren, qué bonito. Levanten la mano. ¿Quién tiene familia? Ustedes, casita en la finca, en la granja, en el campo. Súper, ¿cierto? Un paseíto. Qué animalitos. Esta es otra clase de chocita que es de otros índios. La casa que es la que todos vivimos. Bueno, no todos porque nosotros vivimos en apartamento, pero la casa más cercana, la que hemos visto más seguido. Esta es una casa donde vivimos, una gran familia. Una casa muy grande. En estas casas están encima del agua, donde viven los cosetes. Aquí. Este es un edificio donde vivo yo. ¿Quién vive aquí? En apartamento. Levanten la mano. ¿Quién vive en apartamento? Yo. ¿Quién más? Salomé. Yo. ¿Aló? 3-3. Yo vivo en apartamento. Levanten la mano. ¿Quién vive en apartamento? Yo. Muy bien. ¿Y quién vive en la casa? Yo. ¿Quién vive en la casa? Yo. Yo vivo en... ¿Quién vive en la casa? Lento. Bueno. ¿Y quién vive en una choza? Lento. ¿Quién vive en una choza? Mami. Yo siento para... ¿Quién vive en una choza? Lento. No. Casa. ¿Quién vive en el iglú? ¿Usted ha salido en un iglú? No. ¿Pero qué? No, ¿cierto? Porque eso es un iglú. Este es un apartamento. Ustedes ya identificamos que en este edificio... ¿Se puede ser la casa del... ¿Señor? Yo no soy un marrón y se los que duele el techo. Y un... No sé. No sé. No sé. Ya, ya te miro, Sara. No te veo, Cristian. ¿Qué me dices? Pues... Yo vi un apartamento donde pasé en la calle donde vi una clúa. Sí. En los apartamentos... Este edificio es donde hay muchos apartamentos. Sí. Y muchas familias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escuche, papá. Escuche, chiquita. Vamos a colorear. Vamos a colorear las paredes. Las paredes. Colorear las paredes. No las ventanas. Las paredes. ¿Cuáles son las paredes? Esta partecita. ¿Verdad? Porque las ventanas son transparentes. Entonces, podemos ponerles... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar por colorear las paredes. ¿Listo? Manos a la obra. Paredes. El pasto no. Estos arbusticos que es como un jardín. No lo vamos a colorear porque vamos a ponerle otra cosita. Entonces, solo las paredes. Vamos a colorear las paredes de color que ustedes quieran. Ese sí pueden colorear de que ustedes hayan visto un edificio. Ustedes escojan el color favorito y coloreen las paredes del edificio. ¿Listo? Vamos a empezar con edificio. Las paredes serían de color... Vamos a colorear las paredes del edificio. Rápido, sin dejar de... ¡Ah, sí! Perdón, de los apartamentos. Sí, señor. Entonces... ¡Se me olvidó! ¡Ay, sí! Se me olvidó. Es que donde hay muchos apartamentos se llama edificio. Entonces, lo colorean del color que ustedes quieran. ¿Listo? Empezamos con apartamentos. Bueno, todo será apartamento. Recuerden de tratar de no salirse del espacio. ¡Listo, mami! De... El grupo no se conectó. Y estas también son paredes, hijito. Acá son paredes, mi amor. Hijito, acá también son paredes. Esta es una pared en la pantalla. ¡Ay! Tres paredes. Veo tres paredes. ¡Una, dos, tres! ¡Hola, Dana! Ya te estaba pensando. Oye, José, ¿cuál hoja necesitamos que...? Mira, entramos como tarde. ¡Ah, mira esa! Esta. Déjame ver. Esta es la nueva. Esta. De las clases de vivienda. ¡Está nueva! ¡El nuevo paquetito! ¡El nuevo, sí! Las que hace otra teñada. Aquí hay una nueva. Está nueva y aquí hay una nueva. ¿Sería eso que de nuevo? ¡Muéstrame, Danita! Voy a buscar en esta. ¿Listo? ¿Cómo van esas paredes? ¿De qué color las están coloreando las paredes? Yo las estoy pintando de color amarillo. Amarillo. Amarillo, Matías, de dorado. Julián, ¿de qué color? De amarillo. Uy, tú has crucificado en amarillo, de gris, Salomé de gris. Salomé de gris. Muy bien. Salomé. ¿De qué color estás colorando las paredes? ¡Maculina blanca! Muy bien. ¿Qué me dices, Cristian? ¡Mamá, piso, profe! ¿Ya todas las paredes? ¡Esto se les... Pues, los que ya pintaron las paredes, vamos a colorear las ventanas. ¿De qué color son las ventanas? Miren a sus ventanas de la parte. ¡Qué blanco! Son transparentes. Son transparentes. Entonces, yo creo que las dejamos así porque son transparentes. Ahora, entonces, con otro color. Mira, Luna, estamos trabajando este. Entonces, listo, Lunita. Ahorita terminas este. De la última hora. Pasa este. Busquemos este, Luna, de las clases de vivienda. Ahora, vamos a ponerle unos punticos. ¡Ah, pero coloreen la puerta! La puerta sí es de un color. La puerta, la puerta sí es de color. Es transparente. Bueno, ¿en algunos edificios? Mira, miren qué color es el andén. En algunos edificios la puerta es transparente, sí. Pero, en este caso, pónganle color. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner, van a buscar vinilo verde. Verde, vinilo. Con vinilo verde. ¿Sí tienen vinilo verde por ahí? Vinilos verdes. No traje verde. Bueno. ¿Y qué vamos a hacer? Me van a escuchar. Con un colorcito, de los que tienen ahí, lo vamos a utilizar como un pincel, la puntica. Entonces, la puntica de un color, van a coger, esta, mira, esta. Clases de vivienda. Este es del paquete nuevo. No sé si la mamita ya les imprimió. Con color verde. Con color verde, vamos a pintar, van a coger punticos. Entonces, untamos un puntico. Ese, sí, Luna. Entonces, vamos a colorear las paredes, Luna. Las ventanas, no. Vamos a coger, a untar un puntico de pintura verde. Un puntico. Un puntito de pintura verde. No, Lunita, primero colorea las paredes. Luna, primero colorea las paredes. Es que los otros niños ya coloreaban las paredes. Un puntico, y le voy a poner punticos a mi arbusto de pintura. Ustedes lo hacen con pintura verde. Y le van a poner aquí punticos. ¿Puede, tú lo puedes hacer, por favor? ¿Tú puedes olvidar si en esta semana, en la mañana, en sí? Miren, punticos de pintura verde. Punticos. ¿Vos te quieres más páginas de nueva mano? Eso. Muy bien, Gabriel. Ahora vas a pasar a hacer punticos de pintura verde a los arbustos que van saliendo. Mira, ahí van saliendo arbolitos por nuestro balcón. Entonces, vamos a hacerle punticos verdes. Puros punticos. Yo le voy a hacer punticos. ¿Listo? Miren, punticos para que nos queden verdes. Si de pronto no tienen vinilo verde y tienen plumones, entonces háganlo con plumones. Pero si tienen vinilo, pues son solo punticos. ¿Listo? Muy chiquiticos. Son tres nomás. Miren, tenemos solo tres. ¿Listo? Punticos de pintura y ya nos quedan los arbustos. ¿Listo? Eso. Muy bien. Mira cómo jodía a Camilo. Si es en puntico, les queda bonito. Un lapicito nos puede servir como pincelito porque solo ponemos punticos y ahorita limpiamos el punzón. El color y no pasa nada. ¿Para qué? Lo hacemos así para que no se vayan a banchar mucho el trabajo. ¿Listo? Entonces, Lunita, vas a colorear las paredes del edificio y vamos a pasar a hacerles punticos de color verde, de vinilo verde a los arbustos. ¿Listo? Ya pintamos el edificio. ¿Ya hicieron los arbustos? Venga, sí, señora. Sí, señora. Mami, no me dejas de leír aquí. Ya pintamos el edificio. Queda muy grande, Cristian. Hazlo con el puntico y si no se te mancha mucho. Ay. Porque es que los arbustos son pequeñitos. Bueno, mientras se nos seca, la mamita, el papito nos va soplando y ustedes van coloreando el andén. Vamos coloreando el andén. ¿De qué color es el andén? Mientras se nos seca, vamos coloreando el andén. Gris. Gris, ¿cierto? Eso, gris. Es color en el andén gris mientras se nos seca la pintura. ¿Qué gris, miren? Gris. ¿No sabe qué es ese color tan fácil, mi amor? ¿No está bien? ¿No está bien? ¿Están pintándose el andén gris? No, no, no lo he visto. El andén gris. Vamos a soplar, soplar para que se nos seque rápido la pintura y nos vaya... Y para que de pronto no se nos vaya manchadas. ¿Listo? Está así. Para que no se manche el verbo. Coloreamos el andén. Y los papitos me van a hacer el favor. ¿Tienen papel seda o papel crepe? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, le van a buscar, sacar un pedacito pequeñito y vamos a hacer unas bolitas para pegarle al techo. Entonces, mientras ellos colorean el andén, los papitos, van a buscar un pedacito de papel de color que tengan y vamos a hacer unas bolitas para el techo. ¿Y por qué si no vamos ahí? Unas bolitas al techo. Unas bolitas al techo, el color que ustedes quieran. Vamos a hacer bolitas. Unas bolitas bien pequeñitas. Para que nos quede pequeñitas, toca coger poquito papel. ¿Listo? Y hacemos unas pequeñitas y las pegamos en nuestro techo. Recuerden con los dos deditos, el rayo, el gordito y el índice que a veces nos sirve de lápiz. ¿Listo? Con esta que nos quede bien apretadita. Y así nuestro edificio va a quedar lindo con diferentes materiales. Con ella es la mamá, sí. Un pequeño, va a ser un pedacito. ¿Yo tengo eso? Con estos dos deditos, miren, con estos dos deditos, decoramos el techo. Poquito, es que no me toca. Toca poquito papel para que nos quede pequeñito. Vamos a decorar el techo y la pared del balcón, porque creo que esas no la colorearan. ¿O sí colorearon el balcón? Sí, colorearon. ¿Ustedes colorearon el balcón ya? ¿No? 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 ¿No están en las maticas? ¿No es cierto? Entonces, le pegamos bolitas al techo y al balcón, a las paredes donde salen las ramitas. Mientras hacemos las bolitas, ya se nos seca la pizona. Son cosas con otros regalos, pero... Hace las bolitas, ¿sabes? Coge todas y las hace muy grandes. Entonces, dile... Entonces, para que nos quede tan grande, nos toca coger poquito papel. Y si no, entonces, si no nos va a quedar tan lindo si hacemos bolas muy grandes. Coca bien chiquitico el papelito. Pega las más chiquitas que haya, papá. Bien parejitas, no haces espacio. Creo que aquí debajito hay un espacio, mi amor. Bien pequeñitas. De nuevo. De marrón. No, ese marrón. Aquí, papá, aquí en este pesto nos falta eso. Ya. Acabamos pegando. No necesitan tanto porque como es bien pequeñito, con poquitas bolitas, yo creo que ya hay... Unidas, papá. Unidas, unidas. Unidas. Unidas, unidas. Pocas que las espichen bien para que les quede bien pegadita, si no, si les vaya la coja. ¿Listo? Lula, ¿en qué vas? En las paredes, pero yo también he pegado mi fuerte lander. Apúrate, mamita, para que no te quedes tanto. Apúrate. ¿Listo? Entonces vamos pegando. Pero aquí nos caen dos, mi amor. Aquí nos caen dos bolitas. Juliana también está coloreando. Apúrate, Juliana. Para que empieces a hacer... Para que empieces a hacer las bolitas. ¿Listo? Ah, ya las tiene. Falta es pegar. Recuerden que las bolitas bien apretaditas. Aquí estamos mejorando motricidad fina, los niños y los papitos. A recordar. A recordar. Si estamos mejorando la motricidad fina, porque yo veo que los papitos también hacen... ¿Qué no te quedan? Yo no lo había coloreado. No, mamá. Yo no lo coloreé. Yo no lo había coloreado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mira, solo hay que ir a yo y yo no lo raro. Los papás también hacen tarea, ¿cierto, Dana? Sí. Sí. Ahí, ¿qué tal está poniendo a los coquitos? ¿Qué tal está poniendo a los coquitos? ¿Qué tal está poniendo a los coquitos? El balcón. El balcón. También el balcón. Sí. Sí, el techo y el balcón. Sí, señor. El mismo color. Con el techo, mire. Ah, bueno, muy bien. Sí he terminado en el techo. Entonces, ahora el balcón. ¿También? Y nos va a quedar súper guau ese edificio con muchas... ¿Se olvidó? ¿El qué? Eso, muy bien, Matías. Ahora pégale unas bolitas en el balcón. ¿Qué me dices, Cristian? Sí, el balcón. Muy bien, Julián ya está pegado en el techo y en el balcón. Yo creo que como con cuatro bolitas... ¡El edificio, Jorge! El edificio, sí, señor, de apartamento. Sí, con bolitas, no se me evitó hacer las bolitas. Entonces, con unas cuantas bolitas ya decoramos el balcón. Como con tres bolitas, cuatro bolitas, yo creo que... Es que ya lo aprendí en un video. Apúrate, Lunita. Ya terminé los árboles y el andén. Ahora vas a hacer bolitas de papel para el techo y para los balcones. Eso, muy bien, Julián. ¿Listo? ¿Ya vamos terminando? Apúrate porque nos faltan dos. Eso, muy bien, Salomé. ¿Ya hiciste el balcón, Salomé? Pégale unas bolitas a los balcones. ¿Listo, doctor? ¿Listo? No está. ¿Listo? ¿Listo, doctor? ¿Ya hiciste los balcones? Pégale papel a los balcones, Julián Camilo. Unas cuantas bolitas a los balcones. Son tres balcones grandes. Los otros son chiquiticos. Yo creo que no se me alcanza a mirar mucho. ¿Listo? No se crecía así. Sí, señor. ¿Saben que se mira muy lindo con diferente material? Muy bien. Ya creo que ya coloreamos todo lo de edificios, ¿cierto? Hay una lucecita, una lámpara ahí en el andén. Bien, entonces coloreen la lámpara y la antena que está arriba, la del internet, la de la televisión. Esa la podemos colorear. Y ya vamos terminando nuestro edificio. Bueno, vamos alistando para pasar a la casa. Vamos a dejar el iglú de último porque vamos a ponerle escarcha al iglú. Entonces vamos a pasar a la casa. En la casa tenemos un árbol, ¿cierto? Un cabinito. Bueno, vamos a colocarle pinturita a nuestro árbol con el dedito. Vamos a ponerle punticos. Ahora voy a pintar la casa. Pero por eso vamos a decorar el árbol de la casa con punticos de pintura verde. Punticos. Vamos a coger poquita pintura para que no se nos vaya a manchar tanto. ¿Listo? ¿Ya todos terminaron el edificio? No, no le chate mucho. Ya, mi amor. Dedito arriba. ¿Ya han terminado el edificio? Levanten el dedito así, dale a la profesora. ¿Listo el edificio? Listo. ¿Sara el edificio ya? Lo vamos a voltear así para que no se vaya a manchar. ¿Qué señala? Listo. Entonces, ¿Dana también el edificio ya? Es pequeñito. Eh, profe, no encontramos hoja. Tocó esperar que la mamá llegue porque ni contestó teléfono ni nada. Bueno, igual. Aquí tengo mi edificio, así que no importa. Listo. Entonces, toca que la haga después porque no encontré la hoja por ningún lado. Listo. No encontramos ni una sola hoja de paquete. Ah, bueno. Entonces, ahí está haciendo en una hoja. Listo. Pero están trabajando en el aplicativo, ¿cierto? En una hoja ahí está haciendo mientras tanto. ¿No encontraron el aplicativo? No, mi hija, no. ¡Oh! Ella se fue y no le deja nada listo a la niña, pero no lo encontré. No. Ni una sola hoja. Eso está ahí en el paquete que llevó qué días en el último paquete. Bueno, listo. Vamos entonces, les decía que vamos a ponerle punticos de pintura al árbol. Aquí les dibujo una casita. Aquí al árbol, punticos de pintura. ¡Ay, no, se va! 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 Bueno, punticos de pintura al árbol que está en la casa. Con verde. Vamos a coger poquita pintura para que no se nos vaya a amantar mucho. Punticos. Con el dedito. ¿Listo? Sí. Sí. Está bien. Se la haga el aplicativo. No, 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 no. No. Hola, bienvenida a la casita. Pasemos a la casita. Eso, Julián. Camilo ya está haciendo punticos de pintura. Eso, cogemos poquito. Muy bien, Salome, también. Vamos a soplar. Cristian, ¿qué haces? Colócale otros punticos, Sofía. ¿Sala, Sofía? Otros punticos. Otros punticos que quede más tapadito el árbol. ¿Listo? Vamos a soplar. ¿Para qué nos quede? ¿Para qué nos seque? Este. Pero pequeñito. No es que se avanza. ¿Y ahora qué hacemos cuatro? Ahora, estoy mirando con qué mamá te va. ¡Mamá! Sí. Sí. Vamos a ponerle punticos de pintura. Muy bien, Matías. Al techo. Vamos a ponerle también pinturita al techo. Ustedes escojan el color que les guste o el techo de sus casas. Se lavan el dedito, se limpian el dedito. De pink. Y vamos a ponerle a la casita, al techo de la casita, otros punticos de pinturita del color que ustedes quieran. ¿Listo? Solo en esta parte que es anchita, esta flaquita, pues tocaría muy chiquitico. Para mí, ya yo, ya yo, ya yo. Y así utilizamos diferentes tallitas para que no se aburran de solo colorear. Vamos a esperar. No se cansan, solo colorear y colorear. Y ya ahorita sí coloreamos el resto, porque no creo que es más material. ¿Qué color? Un, dos. ¿No le vas a poner pintura? A ver, ahora es el dedito. Vamos a colocarle acá en el techo. ¿Me pinta en la puerta? 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 A ver. ¿Tú has cogido? ¡Ya! Que tengan o el color de su casa, el techo de su casa, si tienen eso. A ver, cojo con el verde, ¿no? No lo vaya a manchar. Sí, con esta línea. Eso. Pero empieza desde acá, mi amor. Yo te explico. Exactamente. Muy bien. ¿Qué hay que hacerle puntitos? No se hunde tanto. Eso, más hacia acá. Van a levantar el dedito a la pregunta que voy a hacer si lo tienen. ¿Alguien tiene o se lo pueden conseguir para más tarde acerrín? ¿Les queda fácil conseguir acerrín o complicado? ¿Complicado? Sí, señora. Listo, bueno. Listo, ¿cómo va el techo de la casa? Bien. Bien. Vamos pintando y vamos soplando. Entre todo vamos a soplar para que nos seque muy rápido. Ay, que Salomé sí puede conseguir acerrín. Bueno, pues en la tarde de pronto si se les facilita conseguir acerrín finito, para también de pronto hacer otras actividades, decorar con acerrín. Entonces ustedes van mirando si les queda fácil. ¿Listo? Bueno, si terminamos el techo y el árbol, vamos a empezar a colorear el resto de la casa, con mucho cuidado que no se nos vaya a manchar. Entonces podemos empezar. ¿Saben que aquí en el borde es como unas piedritas? Entonces vamos a pintar esta partecita como si fueran piedritas. Como cafecito, grisecito. Mientras se nos seca la parte de arriba. Entonces mire, en la chimenea es del mismo material de aquí abajo de la casita, como piedritas. Y el caminito, ese lo podemos colorear del mismo color. A ver, pinta las piedritas de gris. Entonces, mientras se nos seca arriba, vamos coloreando el caminito, la entrada de la casa, que es con piedritas. Y una parte de la pared de abajo es también como piedritas. Mira, es como piedritas, como caminito. Un caminito y los tres son piedritas, entonces como un grisecito. El iglú, por si no alcanzamos, vamos a decorarlo con escarcha azul o gris, si tienen. Entonces la pinta pegante los soban, primero los soban y luego sí les ponen las carchizas. ¿Listo? Eso va a ser lo último, porque recuerden que las carchas se demoran en secar. Entonces esa para el iglú. ¿Listo? El iglú. Entonces coloreamos el resto de nuestra casita. Esas ventanas sí las coloreamos porque una parte tienen cortinas. ¿Sí? Miren que tiene cortinas. Entonces, esa partecita que muestra ser como la tela. Las coloreamos como si fueran las cortinas del color de sus casas. No, eso son las partecitas. Ustedes miren, a ver de qué color son las cortinas de la casa. ¿Piedritas? Sí, esas son piedritas. Todos esos son piedritas. Sí, el caminito y una parte de la... ¿De la puerta de la puerta? De la casa. Son piedritas. Yo coloreé mis ventanas, mis cortinas de morado. No, porque sí puedo hacerle ningún verde. Ah, sí. Sí, sí, sí. De que tengan, de las carchas que tengan. Pues yo lo voy a hacer de color verde. Listo, listo. No importa. Primero le pones pegante y le sobas. Pero con mucho cuidado que no nos salgamos de la línea. Porque si nos salimos, entonces se nos desaparece el... Ahora pinta así. Con mucho cuidadito en los bordes, que no nos salgamos de los bordes, para que no se nos vaya a dañar nuestro hígado. Es de color que tengan, no hay ningún problema. Finalmente, si no hay ese color, pues... Si sale este, porque si no nos queda de otro color, el hígado. Se deforma el hígado. Con mucho cuidadito, sin salirnos de la línea. Listo, tome. Y esparcimos en la escarcha. Recuerden que vamos moviendo, moviendo la escarcha. Y cuando termine, la sacudimos sobre otra hojita. Con eso, volvemos y recogemos la que nos sobra. Ustedes la sacuden sobre la hojita. Doblamos un puntico. Y aquí ya se nos va un caminito. Y volvemos al tarrito la escarcha. Con eso no se nos desperdicia. La escarcha es muy poquita la que pega y el resto sobra. Entonces, para que no se nos desperdicie, pero nos quede todo bien pegadito, no nos queden espacios. La expostamos sobre una hojita. Luna, ¿en qué vas, Luna? ¿Qué me dices, Dana, que no te escucho? ¿A de color? Es decir, las ventanas con color o pinturita. ¿Y las de la casa? Sí. Con color, con color. Con color porque son pequeñitas, entonces con pintura. ¿Cuántos se les daño? Mire. La casa sí tiene cortinas. Entonces, ponle color a las cortinas. Mira, yo te pongo moradito, mira. ¿Tienes que pintar las cortinas? Mira, Dana. Mira la pantalla, Dani. Mira, dale. Yo pinté de color a las cortinas. No se nota mucho el color ahí, pero pinté las cortinas de otro color. Y en el centro, así como es ventana, pues entonces la dejamos transparente. ¿Listo? Sí. Bueno, por ti. ¿Cómo vamos? ¿En qué van? ¿Cómo vas, Luna? ¿En qué vas? Mami. Mami. ¿Ya vas en la casita, Luna? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a colorear esa casa bien linda. Eso, muy bien, Salomé. Toco de pronto que gires un poquito la hojita para que no te manchemos. Eso, muy bien. ¿Cómo vas, Juliancito? Vamos. ¿Listo? Gabriel, ¿en qué vas? Yo tengo esto. Y tú, eso. Eso, muy bien. Ahí hay donde Julián. La chimenea también tenemos que colorearla como las piedras de abajo porque esa no la hicimos. No las pintamos. ¿Listo? ¿Listo? Eso, muy bien. Qué lindo. ¿La chimenea también? Un sello, dos sellos que me compró mi mamá. Me compró una carita triste. Una carita feliz. Uy, súper. Pero siempre nos tenemos que ganar la carita feliz, ¿cierto? Un sello de caballero. No hay más. Muy bien. Recuerden marcar los aplicativos. Yo creo que los niños ya lo pueden hacer solitos si lo hacen en mayúsculas. Pues si lo hacen en cursiva, entonces los paquitos los ponen y ustedes repisan. No olvidemos practicar nuestro nombre. A las dos tenemos lenguaje oral, pero entonces vamos a terminar nuestra cajita de ayer. Entonces tenemos la pinturita y el material con el que quieran decorar. Si quieren con stickers, si quieren con dibujitos pegarlos o si quieren hacer dibujos con la misma pintura. ¿Listo? Eso la terminamos entonces por la tarde. ¿Listo? 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 Yo quiero hacer la puerta del... ¿Listo de la casa con bonitos rápido? El de la casa, no el de la... Bueno, nos quedan dos minuticos. Vamos a apurarnos un poquito. Si no terminamos ahorita, entonces terminan de decorar su... Bájalo un poquito, Salome. Eso, qué lindo, Salome. Te falta el caminito. Ay, nos falta la cerca, ¿cierto? Y la pared es de madera, entonces toca de café. Y el tronco. De últimas, de últimas, hacemos el iglú. Muy lindo, Cristian, quedó muy bonito. Ahora vamos a dejarlo secar. Eso, sí, para que no se nos vaya a dañar. Ahí toca acostadito porque... Lo colgamos las carchas. Pues si usted suelta esto y lo coge aquí. ¿Listo? Bueno, mis chicos, entonces termina su actividad. Y nos vemos a las dos de la tarde. Y terminamos nuestro lapicero o nuestro florero. Para lo que ustedes lo vayan a coger. ¿Listo? Deben que el iglú con escarcha y color que tenga. Porque si pues no tenemos azul, lo mismo. Mañana tenemos lenguaje escrito, ¿cierto? Entonces vamos, ya ahorita les digo qué aplicativo desarrollamos en lenguaje escrito. ¿Qué lenguaje escrito? No tengo el blanco escrito. Lenguaje escrito. Querido. Mañana vamos a trabajar este. Aquí lo tengo. Este que es del nombre. ¿Listo? Este es del abecedario. Este es muy fácil. Entonces yo creo que hacemos este y otra cosita en el cuaderno. ¿Listo? Mañana. ¿Listo? Bueno. Nos vemos entonces más tardecito antes de que se me corte. Chao, chao. Carita feliz para todos. Terminen sus casitas. Chao, chao. Descansen, chao. Bye, bye. Almuerzan juiciosos. No me estás echando pegante con la mañana. Mañana, mañana. Vamos a ver, Tomás.